Bueno, el Senado de la República acaba de elegir entre dos ternados al doctor Bernal y a la doctora Cristina Pardo, ambas candidatos con todas las credenciales académicas, personales y laborales para cumplir una labor cabal en la Corte Constitucional, para tener magistrados en los cuales el país puede confiar que serán guardianes escrupulosos y rigurosos de la Constitución.